El Club San Carlos tiene ya varios años de haberse constituido y de tener un proceso con niños y jóvenes de las diferentes comunas del puerto petrolero. Si Dios quiere nosotros para allá a mitad de noviembre vamos para Medellín a mostrar unos jugadores. Mostrar el talento a nivel local y departamental es lo que se han trazado durante estos últimos años. Somos Michael Nay Gómez y siempre tenemos las puertas abiertas allá, entonces por eso vamos para allá si Dios quiere a mostrar a los jugadores. Pero ahora ha llegado el momento para que los jugadores de este club se prueben y muestren su talento a nivel nacional. Pues la combinación entre compañeros, la disciplina y estar aquí en este deporte de la monito. Actualmente el club realiza los trabajos en la cancha del barrio La Libertad. Pues la responsabilidad, la honestidad y ser sociable. El club trabaja con varias categorías, desde los más pequeños hasta los más jóvenes. Gracias por ver el video.